Toda la provincia, acá en el sur, en el hospital de Aguilares, Concepción, Monteros, en Tafí del Valle empieza el mediodía, en todos los nodos de la capital. Así que bueno, nosotros muy contentos, hemos podido ver la cantidad de personal de la salud que ha adherido a ponerse la vacuna, a colocarse la vacuna. Hemos estado acá 40 minutos y ya tenemos 15 personal de la salud vacunado. La verdad que una demanda importante, eso lo que transmite es que la gente se quiere vacunar y también la gente que ve a los trabajadores de la salud vacunarse también va a querer vacunarse y eso es muy bueno. La verdad que hoy es un día histórico para Tucumán, para la Argentina y eso tiene que ver con las políticas públicas, las políticas públicas en salud de nuestro gobernador Juan Manzú, del gobierno nacional, que ha hecho posible que hoy la Argentina sea uno de los pocos países en el mundo que estemos vacunando contra coronavirus. Que hayamos empezado a vacunar hoy no significa que debemos olvidarnos de todas las recomendaciones, el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado de manos, la limpieza de la superficie, la ventilación de los ambientes, evitar las fiestas, evitar las reuniones sociales. El personal está realmente muy contento, muy agradecido y vienen a vacunarse con mucha tranquilidad y hasta el momento todas las personas que fueron vacunadas y controladas no tuvieron ningún efecto colateral, lo cual es muy importante para nosotros porque están controlados por un enfermero y un médico en una sala especial destinada para el control posterior. Hasta ahora vamos 80 personas. La meta de nosotros es completar las 280 mañana a la tarde para que realmente podamos aprovechar todas las dosis que nos llegaron. Las vacunas siempre han sido una solución para el mundo ante terribles enfermedades, por eso existe una vacuna antigripal, por eso existe una vacuna contra la neumonía, contra el meningococo, contra el tétano y contra muchísimas enfermedades y que gracias a estas vacunas se ha logrado erradicar enfermedades como la viruela, eliminar en nuestro país sarampión, rubiola y controlar otras enfermedades, lo que ha llevado una tranquilidad a toda la familia y a toda la comunidad. La verdad que en estos nueve meses que venimos al frente de la pandemia y peleando todos los días con este enemigo que no conocíamos, la verdad que poder llegar a esta instancia de la vacunación produce dos cosas mías, agradecimiento y esperanza. Agradecimiento por el hecho de que a través del ministerio han posibilitado traer la vacuna, que la vacuna esté en Tucumán y a través de nuestro gobernador para que podamos tener un arma más en la lucha contra el COVID.